La verdad es que hay que felicitar a la directora, a Elena Ruiz Valderas y a todo su equipo por la maravillosa labor, el trabajo que nos está permitiendo crecer por encima de los datos históricos que ya teníamos antes de la pandemia, antes de 2019, cerca de un 17,7% en este primer semestre y todas las actividades que han diseñado de visitas guiadas, teatralizadas, para escolares en el segundo semestre. De hecho, en este primer semestre han sido 12.000 escolares los que han conocido la importancia de nuestra historia, los que han aprendido, se han sensibilizado, se han concienciado con la importancia de proteger y conservar nuestro patrimonio, que esa labor es fundamental porque el patrimonio no se mantiene del aire. Obviamente el patrimonio cuesta mucho dinero, el protegerlo, el mantenerlo, el funcionamiento de este museo también cuesta mucho dinero, sobre todo para tener la calidad que tiene y por algo ya tiene 2.722.000 visitantes desde su apertura. De hecho, también la directora nos ha informado que durante el verano se abrirá el museo los sábados por la noche con visitas nuevas a partir de las 9 de la noche, me ha hablado de visitas guiadas, teatralizadas, especialmente diseñadas para que esa visita sea una experiencia única y que te apetezca regresar al Museo del Teatro Romano. El Teatro Romano está registrando unas cifras que nos posicionan ya en las cifras que tenemos hace 5 años, en 2019. De hecho, en los primeros 5 meses del año han pasado por aquí, por el Teatro Romano, 114.000 personas, casi un 18% más que en 2023 y un 18% casi más que en 2019, que como digo, fue un año donde tuvimos esas cifras récord. Por lo tanto, no solamente es que hemos llegado a esas cifras, sino también que las hemos superado. En torno al 31% corresponde a grupos, el 35% son cruceristas y el 31% a grupos escolares. El Teatro Romano de por sí es una pieza única a nivel patrimonial, que ya de por sí es una justificación para visitarla. Pero además yo quiero agradecer también, por supuesto, a la directora Elena y a todo su equipo, todas las actividades que se organizan a lo largo de todo el año. Es importante señalar que, como suele ser tendencia en cualquier aspecto de nuestro plan estratégico de turismo, de nuestro patrimonio, de nuestra oferta cultural, seguimos creciendo pese a las dificultades a la hora de llegar a Cartagena. Es un tema que está detectado, es un obstáculo, es un freno, es un problema que tenemos que resolver, que es mejorar las comunicaciones y las infraestructuras, sobre todo la ferroviaria, para que desde Madrid tengan mayor interés en visitar nuestra ciudad, que sigue habiendo, sigue habiendo mucho turista madrileño que viene a Cartagena y que coge su coche o coge un avión, porque lamentablemente ahora estamos peor que hace unos años.